No me mires así. Me venía siguiendo un auto, se estacionó a la esquina. Asúmate y verás. ¿De qué color era? Negro. ¿Cómo? ¿Cómo? Era mañana. ¿Cómo? Daniel. Dile la verdad quién era. Ya te dije que era Daniel. ¡Imbécil! Te vale madres que midas dos metros. ¿Qué haces? ¡Irvin! María. María. María.